que tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy estamos aquí en farming simulator 19 mapa don diego y el día de hoy acabamos de cosechar este enorme terreno vean es el 6 y el 5 los acabamos de cosechar el 5 es de colza y el 6 es de girasol y aquí vamos el producto como se pueden percatar si es de este lado a ver yo creo que si no aquí está la máquina ya y aquí está la colza ya cosechada colza y aquí girasol y pues ya se llenó esta cosa llevamos 105 mil litros de girasol y de cosa llevamos 73 mil y por lo vamos a llevar aquí al a nuestro rancho amigos carajo por poco y no doy vuelta verdad vámonos chequen qué potencia tiene este casi en 7 38 de la mañana vamos empezando amigos y es que vamos a vamos a darle duro con esto y pues a ver vamos a ver cuál cuál dejamos aquí nos vamos directos hasta nuestra planta de aceite vegetal y en el de adelante traemos girasol cuál está más caro la colza o el girasol a ver vamos a ver dos mil quinientos dos mil doscientos no pues vamos a dejar entonces colza verdad vamos a dejar la colza aquí y a ver cómo le hacemos ahí qué padre está este camión me gusta bastante vean sus pipas filtros de aire todo tiene ya les cambiamos el color a los remolques por si no se habían dado cuenta y vamos a ingresar por aquí porque la otra vez nos costó trabajo a ver uy vamos a descargar solamente una parte de colza aquí nada más para que empiece a trabajar vamos a descargar 23 mil litros cuando queden 50 paramos híjole ya se pasó bueno pues ni modo pues materia prima ya ya hay amigos uy ahora sí listo y de este lado amigos también hemos cosechado ya aquí en el terreno 43 que me voy a lanzar con este vámonos hasta allá a venderlo y ahorita regresamos para cargar lo que nos hace falta y dijimos que aquí íbamos a vaciar en el molino de la estación del tren de la estación del tren la colza verdad entonces vamos a dejar el último remolque que es el que trae la colza a ver vamos a ver sí efectivamente y de una vez vamos a pues a vaciar el 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 carajo el girasol y este es en elevador de grano nos dieron 110 mil y el elevador de grano donde está no inventes hasta el final también rayos pues ni modo listo amigos ya llegamos vamos a acomodar aquí el remolque uy vamos a pegar vamos un poco para atrás vamos a abrir un poco más nos vamos a acomodar un poco con la máquina la poderosa 9600 escuchen como se revoluciona para poder hacer funcionar la bazooka y y y y y y y y y vamos a plegar el tubo y vamos a contratar a un cuate que nos ayuda aquí con la chamba vamos a quitar este un ladito para acá ahorita venimos a recargar otra vez y pues vamos a vender el 5 y vamos a trasladarnos al 43 que por aquí estaba este este lo acabamos de comprar amigos nos salió prácticamente 90 mil dólares una belleza es un Kenworth tiene de frente de W900 CLB pero pues así es y aquí traemos 157 mil litros este también lo vamos a ir a vender hacia la estación es el molino de la estación del tren déjenme el etiqueto déjenme el etiqueto molino de la estación del tren y llevamos pura colza amigos vamos a ver los ingresos por cosechas a ver ingresos por cosechas 461 mil acabamos de conseguir de la pura colza amigos muy buen bonche de girasol 105 mil litros bueno van 116 por la carga que que arrojamos aquí y vamos a etiquetar el sitio de una vez a ver es el elevador de grano pues aquí derecho está miren súper rápido listo 127 mil litros y nos lo van a pagar a 2500 y pico más o menos vámonos ahorita chequeamos más o menos cuánto cuánto nos van a pagar ya nada más quedan 22 mil litros súper rápido nos vamos a ver los ingresos ingresos por cosecha 781 mil dólares acabamos de generar le salimos si uy el full el último remol que pegó un brincote ahí amigos aquí llegamos súper rápido está súper en corto el elevador de grano pues aquí ya estamos en lo nuestro amigos aquí ya está produciendo esta esta empresa vean vamos a apagarlo lo vamos a dejar por lo pronto ahí y pues ya estamos generando aceite amigos miren van 25 litros generados de aceite como ven quedan 23 mil 888 litros de colza o canola este vamos a seguir cosechando y vamos a seguir sembrando también y pues vamos a a ver vamos a ver la la hierba ya está lista amigos así que pues vámonos la vamos a a cortar con una cegadora y pues a ver cuánto tenemos un millón trescientos de hecho vamos a vender estos dos carajo este lo vendemos y este de acá de abajo también lo vamos a vender y ahora tenemos dos millones que onda le seguimos con el préstamo a ver vamos a ver qué onda con el préstamo tenemos dos millones cien mil teníamos le van a prestar como doscientos mil trescientos no no pues ya ya van aquí ya no tardan acabarse aquí a ver rayos onda de buenas el banco amigos no no inventen nos prestaron casi setecientos mil dólares órale órale a ver aquí lo que vamos a hacer es pues bueno vamos a aprovechar y nos vamos a ir a la tienda amigos vamos a ir a comprar dónde está la tienda vamos a ir a comprar ciertos utensilios para pues para el tema de de empacar más que nada de cortar la hierba a ver vamos a ver las cegadoras las cegadoras que más me gustan son las clas la vamos a comprar vamos a comprar otra clas este vamos a comprar una hileradora esta es la mejor la que más me gusta sesenta y dos mil la verdad es que no está cara para nada que está cara esta esta cosa que es bien rara verdad y esto sabes está súper raro eso amigos y las enificadoras porque también vamos a conseguir eno uy esta abarca trece metros esta es la buena no manches cuesta veintisiete mil dólares claro que la compramos y para que haga juego yo pienso que vamos a comprar un buen tractor a ver vamos a comprar un clas de la misma marca tengo muchas ganas de un clas son exageradamente potentes vamos a comprar este esta configuración de ruedas me gusta trescientos veinticinco lo compramos y vamos a comprar una empacadora también por supuesto vamos a ir por clas que es la marca más premium que hay en este juego incluso siento que tiene más valor mejor siento que es mejor que yondir aunque también yondir me gusta bastante a carajo se pueden cambiar aquí ah pues dejamos esas ciento cincuenta y tres mil está cara esta pero vamos a comprar todo el equipo para empacar estas también y esta la vamos a dejar en verde como ven la compramos y que más que más vamos a comprar un tractor también pues más pequeño vamos a comprar uno mediano lo necesitamos más o menos de de doscientos caballos a ver vámonos con los clas que va a ser el equipo dedicado completamente al tema de empacado a ver por aquí estaban los clas a ver ciento cuarenta y cinco y termina en doscientos cinco esta está bien esta está bien si yo creo que esta a ver el otro este es mediano verdad ah pues nos llevamos este a ver este otro uy este está más grande ya verdad doscientos cinco yo pienso que mejor este amigos a ver vamos a abrirlo otra vez esta es la configuración inicial esta es la que me gusta de doscientos cinco caballos perfectísimo si o no a ver vamos a comprar este chiquitín mejor de ciento sesenta y cinco caballos está bien listo pues vámonos amigos miren ya tenemos varios tractores aquí también vamos a comprar saben que este remolque este remolque tiene una capacidad impresionante véanlo también lo enorme que está y pues este le caben doscientos mil litros no inventes está está súper genial está muy muy genial mejor australia work tipo class no el cron es el mejor la verdad me gusta más amarillo este así lo voy a dejar así me gusta más esa de la extensión sí con cubierta y listo ciento cuarenta y cinco mil rayos cuántas compras hicimos el día de hoy vean todo el equipo class este güey está bien grandote verdad está bien genial este amigos a ver pues vámonos yendo con el 630 y vamos a enganchar esta que genial se escucha este tractor potencia pura nada de mods los mods y los usados y los viejitos son los los seminuevos pues están están padres pero nunca van a funcionar como un tractor de esta magnitud de esta potencia de esta marca pues vámonos este se va a encargar de cortar la hierba amigos tiene muy pocos caballos amigos chequen es el 630 tiene 165 y se los juro que se escucha muy muy grande este tractor que tal amigos nos vamos rápidamente a la tienda y aquí cual vamos a usar wow y que vamos a levantar heno o hierba que será bueno yo creo que hierba así que nada más vamos a hilerar pero pues no ocupamos este lo vamos a utilizar con el remolque vamos vamos a hilerar el heno lo vamos a dejar para otro terreno wow que bien va formando la hilera está muy muy padre esta hileradora chequen wow se ve genial esto amigos bastante bien que hace su chamba vean que se vean Vámonos 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 Ya vamos recogiendo la hierba amigos Buena velocidad que tiene este Vean cómo va introduciendo ahí la hierba amigos Vamos súper rápido Le vamos a bajar un poco de velocidad Yo creo que ahí estamos bien ¿Qué tal amigos? Vamos a poner este a chambear amigos Vámonos Vámonos Levantamos el peine Un recogedor mejor dicho Y ahora sí bajamos ya Vámonos Bueno amigos pues ya estamos en la parte final Y déjenme comentarles que ya vaciamos una parte De toda esta hierba aquí en el silo En el cual pues se va a fermentar Se va a convertir en ensilaje Déjenme termino esta hilera nada más Para poderles mostrar Se le da muchísima paja eh Aquí van 162 mil litros más o menos Y ya había llevado un bonche Muy buen Muy buena parte aquí al silo Vamos a apagar esta cosa Listo Vámonos Qué poderoso Qué poderoso Está este tractor Se ve muy muy bien eh Y pues vámonos aquí A este silo Que ya venía Con el rancho Que compramos Este yo no lo compré Venía incluido Con toda esta finca Que acabamos de comprar Hace poco apenas Y pues Chequen este Esto qué padre está eh Hace aquí Ahí por error corté una Una paca de De paja Pues así quedó Chequen eh Aquí vamos a descargar la hierba Ahí la vamos a dejar Y acá nos va a decir Las estadísticas Dice De hierba Llevamos 150 y 170 180 206 Litros Y de silo Ya llevamos 24 mil 166 Como ven amigos Está buena la producción Verdad Ya lo podemos Descargar aquí Chequen Me lo voy a llevar aquí A mi Al otro silo Vamos a ver si podemos Ah carajo Ya me fui de paso Chequen Lo que se acaba de fermentar Son 24 mil litros Carajo no se ve Ahí se ve ya Van 11 12 13 14 De puro encilaje Ya por ahí se va a tener 25 mil litros Como ven Ahí también lo podemos vaciar aquí O que onda La verdad Vámonos al silo De acá Lo vamos a guardar aquí Por lo pronto Este si me va a dejar Ya ven Aquí si Vamos a dejar Este tractor aquí Bueno Nos lo vamos a llevar Y vamos a ir a ver La planta Esto lo vamos a dejar Aquí Lo apagamos Y vámonos en el Razer Que está aquí Aquí traemos Para hacer las muestras Del terreno Que padrote está Vámonos Vámonos The beast Ahora está padre Este Super loco Vamos a ver Cuanto llevamos Ya de aceite Ya son las 3 de la tarde Se tuvo que haber Producido algo Wow Miren Ya está Ya se está produciendo Aquí esto A ver Entonces aquí Este ya está lleno Me imagino 4 mil litros De Aceite Y aquí Y aquí son 16 Perdón 1600 Y 4 mil O sea son 5 mil 600 Más o menos Vamos a checar Cuanto Nos comprarán En esa parte 5 mil 600 Ahorita Uy está súper económico Híjole Son 6 mil 5 mil 600 ¿Verdad? 5 mil 600 Pero nos queda Un montón de calls Amigos Chequen O sea todavía Tenemos 21 mil litros La verdad Es que va a durar Mucho esto Y va a ser buena La producción Yo he visto Este precio Mucho más alto Inyectamos como 25 mil litros De Colsa Ya van 5 mil 663 Vamos a multiplicar Nada más Imagínense A dos mil 5 mil 663 Por Bueno 5.6 ¿Verdad? Por Dos mil Esto nos generaría Más o menos Once mil Dólares Once mil Doscientos dólares Este Pagándolo a dos mil Y yo lo he visto Más caro Amigos Aquí lo he visto Mucho más caro Ojalá Y si nos vaya bien Con esta gran inversión Yo estoy dispuesto A seguir Llevando la materia prima Para generar Más y más dinero Se llaman Ingresos pasivos Y pues yo estoy dispuesto A seguir generando Bueno amigos Pues eso fue todo Por hoy Fue un día Muy productivo Vean nada más Todo lo que compramos El día de hoy Tenía muchísimas ganas De cumplir ese sueño De comprar Un tractor Class Y hoy lo conseguimos Así que pues No me queda más Que agradecerles Y pues Desearles que sigan Pasando un excelente día Hasta luego Suscríbete Suscríbete antes De que te vayas Si te gustó el video Gracias Hasta luego